Os voy a dar un consejo que no ha pedido nadie. No veáis Babylon después de comer, ¿vale? Este próximo viernes, día 20 de enero, se estrena en España Babylon, la esperadísima nueva película del director Damien Chassel, director de First Man, We Plus o de La La Land. Antes de empezar, os recuerdo que os podéis suscribir a mi canal, que es totalmente gratis y me ayudas un montón. Este año nos sorprende con una grandísima producción, protagonizada por Diego Calva, que se estrena en Hollywood con este pedazo de película inmensa. Y también veremos las caras conocidísimas de Margot Robbie, Brad Pitt, Tobey Maguire o Jane Smart, entre otros. Babylon se puede definir como una película salvaje, frenética y en muchos momentos desagradable. Define su tono desde la primera secuencia de la película, siendo lo más escatológico que te puedes echar a la cara. Toda la primera secuencia tendrá lugar dentro de una fiesta loquísima de una estrella del cine durante los locos años 20. Nos introduce en la industria del cine de aquellos años de la manera más impactante que te puedas imaginar. Los dos protagonistas principales, Manny y Nelly, ambos son dos personas que están luchando por tener éxito dentro de la industria del cine, cada uno a su manera. Y también veremos la historia de un galán del cine venido a menos que sufre una gran crisis en su carrera. Además de esto, también veremos la transición del cine mudo al cine sonoro. Babylon no es una película fácil de recomendar. Creo que es una cinta de nicho muy dedicada a gente que le gusta mucho el cine. Porque si no estás dentro de esa dinámica y admiras el cine como arte, no vas a entender ni el mensaje final de la película ni vas a conectar con las emociones de los protagonistas tanto como lo haría una persona que adora el cine. La La Land fue el reflejo del sueño americano y en Babylon tenemos todo lo contrario. Son unas cuantas muestras de lo retorcida y desagradable que puede ser la industria del cine cuando quiere. Todas las historias dramáticas que hay detrás de la gran pantalla, los sacrificios y los esfuerzos que tienen que hacer todos aquellos que trabajan en una película. Chasel quiere que te revuelvas en la butaca y que veas cosas que te van a hacer sentir muy incómodo. Pero por otro lado, no se olvida de su amor por el cine y hay secuencias maravillosas en los que vemos reflejados esos rodajes épicos de los años 20 de cómo se hacía el cine de una manera mucho más artesanal y lo que hay de hermoso en esa evolución del cine. Algo a tener en cuenta también es que Babylon tiene una duración de 3 horas y 6 minutos aproximadamente, algo que no invita exactamente a muchos a ver la película en el cine. Pero tengo que aseguraros que no es una película aburrida, pasan tantísimas cosas durante esas 3 horas que lo más seguro es que no puedas dejar de mirar. Pero sin duda las mayores virtudes de Babylon se encuentran en su técnica. Una vez más, Damien Chasel confía en su director de fotografía y compositor de bandas sonoras con los que lleva ya unos cuantos años colaborando. Ambos técnicos repiten y hacen un trabajo inmenso. Lo bien que se ve la película, la imagen tiene una nitidez, una claridad y una belleza que pocas veces he visto últimamente en grandes películas. La música, como no, es muy importante para Damien Chasel. Ya sabemos que tiene una gran admiración por ella. Y aquí, una vez más, es una prueba de una grandísima banda sonora que ayuda a contar la historia de una manera magnífica, en el mejor momento y de la manera más impactante. Este buen despliegue técnico se apoya también en lo narrativo. Y es que tenemos un guión escrito también por Damien Chasel y protagonizado, por ejemplo, por una Margot Robbie que siempre está en el mejor de sus momentos. Todos y cada uno de los papeles que interpreta Margot Robbie lo hace al 300%. Y este personaje de Nelly no es para menos. Hay que admirar también el trabajo de Diego Calva como protagonista de esta historia y que siendo su primera vez en Hollywood tiene mucho mérito echarse a la espalda a una película tan grande como esta. Y al referirme a esta película como grande es porque creo que este diseño de producción es uno de los más complejos que he visto en los últimos años. Muchas localizaciones, con muchos personajes y una cantidad de elementos que controlar que casi es abrumador. Muy pocos serán los efectos visuales que encontraréis en Babylon y es que se ha apostado por hacer todo de manera práctica lo cual se nota. Babylon parece estar dividida en partes que tienen su propio género porque es verdad que encontramos una historia de amor pero la primera mitad de la película es muy cómica tiene muchísimo humor y se toma las cosas con mucha ironía pero después vamos avanzando hacia una película que podría ser casi un thriller más dramático y que acaba siendo una carta de amor al cine. Si hablamos de también Chassel tenemos que hablar del montaje y este es un punto también muy importante porque vamos a ver un montaje muy dinámico una edición muy frenética que se adapta muy bien a esa música que os comentaba antes. Para dar esa sensación de ritmo tanto la música como el montaje van de la mano. Sí que es cierto, por otro lado, que la película podría durar un poquito menos. Hay algunas secuencias y sobre todo en la segunda mitad de la película que son, no voy a decir innecesarias pero que se podrían omitir y no pasaría absolutamente nada. Secuencias enteras que se dedican a meter el dedo en la llaga en la industria y sobre todo en la ciudad de Los Ángeles su lado más oscuro y mostrar esa corrupción que parece que lo baña absolutamente todo. Definiría Babylon como todo un viaje en una montaña rusa a través de esta evolución del cine. Un viaje para el que tienes que estar preparado y poner toda tu fe en el cine para dejarte llevar por este viaje tan especial. Sin duda no es para todos los públicos. Puede que a algunos les resulte desagradable desde el principio pero no se puede negar la calidad técnica tanto de la dirección como producción, montaje, banda sonora, dirección de fotografía y un elenco principal que ha hecho un gran trabajo. Una historia en la que Damien Chassel llevaba pensando casi 15 años y entiendo perfectamente que ahora era el momento perfecto para hacerla porque no se habría confiado en esta historia antes. Pero sí que entiendo que la película puede ser en algunos momentos algo pretenciosa y que al fin y al cabo tiene un tono y un carácter que no es fácil de digerir. Para mí Babylon es un 7,5. Creo que esto da una experiencia cinematográfica. Tiene un trabajo técnico detrás que es una barbaridad. Esa intención de hacer todos los efectos prácticos y que sientas cómo se hace el cine bajo mi punto de vista es un regalo. Es un bonito homenaje al cine pero a la vez también está sacando lo peor de la industria. Esa combinación creo que resulta un poco rara e impactante para el espectador. Lo dicho, una película recomendada casi exclusivamente para aquellos que les encante y que adoren el cine en todas sus facetas. Porque si no es así la película va a expulsaros en menos de cinco minutos. Si este fin de semana vais a ir a ver Babylon esta experiencia única e inquietante por favor dejadme aquí abajo en la sección de comentarios vuestra opinión. Quiero saber qué os parece. Y como siempre por aquí os voy a dejar algún vídeo que puede que os interese. Ya sabéis que nos vamos a ver dentro de muy poquito. Cuidaos un montón y disfrutad del cine. Chao.